LA CASA DE ANTIGUEDADES CAPÍTULO 37 Entre otras manías, que eran muchas y a las que cada día suministraba algún nuevo espécimen, el caballero soltero profesaba un interés extraordinario por el espectáculo de Polichinela. Si llegaba a Bebysmarx el eco de la voz de Polichinela, por distante que fuera, el caballero soltero, aunque se encontrara en la cama y dormido, se despertaba al punto y, vistiéndose a toda prisa, se dirigía corriendo al lugar y volvía a la cabeza de una larga procesión de curiosos, con el teatro y sus propietarios en medio. El teatrillo se montaba enseguida delante de la casa del señor Brás. El caballero soltero se acomodaba junto a la ventana del primer piso, y entonces comenzaba el espectáculo, con su excitante acompañamiento de pifano, tambor y gritos, para gran consternación de todos los obrios negociantes de la silenciosa calle. Hubiera podido decirse que, terminada la representación, tanto los intérpretes como el público se dispersaban. Pero el epílogo era peor que la obra, pues, en cuanto moría el diablo, el director de los muñecos y su socio acudían a la habitación del caballero soltero, donde eran agasajados con aguardientes de su almacén privado y mantenían con él largas conversaciones, cuyo contenido habría sido difícil de adivinar para cualquier humano. Pero el secreto de tales conversaciones revestía poca importancia. Baste con saber que, mientras departían, la gente seguía congregada cerca de la casa, los niños aporreaban el tambor con los puños e imitaban a Polichinela con sus tiernas voces, la ventana del bufete quedaba opaca por tanta nariz a ella pegada, el ojo de la cerradura de la puerta de la calle brillaba con ojos curiosos, cada vez que el caballero soltero o uno de sus dos invitados era visto en la ventana del primer piso, o apenas asomaba la punta de la nariz, se producía un estallido de execraciones del populacho, que gritaba y vociferaba sin resignarse hasta que los titiriteros bajaban, para poder seguirlos a otra parte. Baste saber, en suma, que Bebysmark se revolucionaba con estos movimientos populares y que la paz y el silencio huyan del barrio. A nadie le indignaban más tales acontecimientos que al señor Samson Brass, quien, no pudiendo en modo alguno permitirse el lujo de perder a un inquilino tan rentable, recibía resignado la afrenta junto con el alquiler. Pero importunaba a su vez a las personas que se arremolinaban alrededor de su puerta con cuantos medios de venganza tenía a su disposición. Así, vertía agua sucia sobre sus cabezas sin que lo vieran, arrojaba fragmentos de tejas y mortero desde el tejado de la casa y chantajeaba a los cocheros de cabriolés para que asomaran de repente por la esquina y se precipitarán sobre las personas concentradas. A primera vista, podría sorprender a una mente irreflexiva que el señor Brass, siendo el mismo miembro de la profesión togada, no presentara una denuncia en regla por tales alteraciones de la paz pública. Pero conviene recordar que, al igual que los médicos, que raras veces toman lo que ellos mismos recetan, o que los eclesiásticos, que tampoco practican siempre lo que predican, los togados suelen ser reacios a recurrir a la ley por cuenta propia, sabedores de que ésta es un instrumento muy afilado de incierta aplicación, muy dispendioso en cuanto a su funcionamiento e insustituible para imponer penas, que no siempre se imponen a la persona adecuada. Vaya. Exclamó el señor Brass después de comer. Hace dos días que no tenemos a Polichinela. Espero que haya agotado todo el repertorio. ¿Por qué esperas eso? Preguntó la señorita Sari. ¿Qué daño hacen? Eres horrible. Exclamó Brass exasperado, dejando la pluma. Parece que disfrutas viéndome rabiar. Bueno, a ver. ¿Qué daño hacen? Insistió Sari. ¿Qué daño? Gritó Brass. No es hacer daño producir ese griterio y esa algarabía constantes delante de las narices de uno, distrayéndolo de su trabajo y haciéndole rechinar los dientes por la desesperación. No es hacer daño obligar a uno a estar encerrado y asfixiado, y con la vía pública llena de gritones cuyas gargantas deben de estar hechas de 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 Brass. Sugirió el señor Esu y Beyer. Ah. De latón, quiere decir. Expresó el abogado, mirando fijamente a su escribano para asegurarse de que había sugerido dicha palabra de buena fe y sin ninguna referencia directa a su apellido. No es esto hacer daño, insisto. El abogado paró en seco su invectiva, abusó el oído un momento, reconoció la voz tristemente conocida, posó la cabeza sobre una mano, levantó los ojos al techo y musitó débilmente. Ha vuelto. La ventana del caballero soltero se abrió en ese instante. Ha vuelto. Repitió Brass. Ay, si pudiera lanzar un carruaje de cuatro caballos Marx pura sangre abajo cuando más gente allá daría, con gusto, hasta dieciocho peniques. De nuevo se oyó el griterío. La puerta del caballero soltero se abrió bruscamente. Bajó corriendo las escaleras como un loco, salió a la calle, pasó junto a la ventana sin sombrero hacia el lugar de donde procedía el ruido, sin duda con la intención de asegurarse los servicios de los titiriteros. Ojalá supiera quiénes son sus amigos, musitó Samson mientras se llenaba el bolsillo de papeles. Si se reunieran en el café Graisin con la comisión encargada de detectar a personas locas y me pusieran a mí al frente de ella, no me importaría tener un tiempo la habitación sin alquilar, puedo asegurarlo. Después, el señor Brass se caló el sombrero hasta los ojos, como para impedir el menor vislumbre de turbamulta, y salió de la casa pitando. Como el señor Esuiveyer era decididamente favorable a estas representaciones, pues mirar a Polichinela, o cualquier cosa por la ventana, era para él mejor que trabajar, y como, por tal motivo, se había afanado en despertar en su compañera de escribanía la admiración de las bellezas y múltiples méritos de Polichinela, tanto ella como él se levantaron de común acuerdo y tomaron sendas posiciones junto a la ventana, sobre el alféizar de la cual, como si se tratara de un puesto de honor, damiselas y caballeritos que hacían de niñeros, y que no querían perderse el espectáculo, ya se habían establecido lo más cómodamente que permitían las circunstancias junto con sus jóvenes encomiendas. Como el cristal estaba sucio, el señor Esuiveyer, conforme a una amable costumbre por él iniciada, retiró el tocado marrón de la señorita Sadi y lo utilizó para limpiar el cristal esmeradamente. Una vez que se lo hubo devuelto, y su bella portadora se lo hubo puesto de nuevo, lo que hizo con perfecta compostura e indiferencia, el huésped volvió, con el espectáculo y los intérpretes a sus talones, más una notable cantidad de espectadores. El titiritero desapareció a toda velocidad detrás del telón, mientras su socio, estacionado junto al teatrillo, vigilaba al auditorio con una notable expresión de melancolía, que se volvió aún más notable al interpretar un aire de chirimía con ese dulce instrumento musical popularmente conocido con el nombre de armónica, sin que cambiara en absoluto la expresión lúgubre de la parte superior de la cara, aunque tenía la boca y la barbilla espasmódicamente contraídas. Mientras duró el espectáculo, los espectadores permanecieron fascinados. La sensación que invade al gran público, cuando, tras pasar un rato con la respiración contenida, se ve de nuevo libre de hablar y moverse, estaba aún viva cuando, como de costumbre, el inquilino invitó a los titiriteros a subir a su habitación. Los dos. Gritó desde la ventana, pues sólo el principal titiritero, un hombre pequeño y regordete, se había preparado para obedecer a la citación. —Quiero hablar con ustedes. Suban los dos. —Vamos, Tommy, expresó el hombrecillo. —A mí no me gusta parlamentar, respondió el otro. —Díselo. ¿Para qué tengo yo que subir a hablar? —¿No ves que el caballero tiene una botella y unos vasos ahí arriba? —Le hizo saber el más pequeño. —Podías haber empezado por ahí. —Repuso el otro con alacridad. —¿Y ahora, qué esperas? —¿Vas a tener al caballero esperando todo el día? —Es que no tienes modales. Con estas amonestaciones, el hombre melancólico, que no era otro que el señor Thomas Codlin, adelantó a su amigo y compañero de fatigas, el señor Aris, también llamado Shorto Trotters, y se lanzó en dirección a la habitación del caballero soltero. —Muy bien, amigos míos, expresó el caballero soltero. —Han actuado ustedes muy bien. —¿Qué desean tomar? —Usted, el hombrecillo que está detrás. —¿Quiere cerrar la puerta? —Cierra la puerta, hombre. —Expetó el señor Codlin, volviéndose hacia su amigo. —Deberías saber que a los caballeros les gusta tener la puerta cerrada, sin necesidad de que te lo digan, me parece a mí. El señor Shorto obedeció mascullando que su amigo parecía inusualmente agrio y expresó el deseo de que no hubiera ninguna lechería en el barrio, pues su humor habría agriado la leche. El caballero señaló un par de sillas y, con un asentimiento enfático de la cabeza, los invitó a sentarse. Los señores Codlin y Shorto se miraron, no sin cierta vacilación e indecisión, pero luego se sentaron, cada cual en el borde de su silla y con los sombreros inmóviles en la mano, mientras el caballero soltero llenaba un par de vasos que había sobre la mesa y se los ofrecía cortésmente. —Ambos están bastante curtidos por el sol, observó el anfitrión. —Han debido de andar por ahí de viaje, ¿verdad? El señor Shorto sintió con la cabeza y con una sonrisa. Por su parte, el señor Codlin se sumó al asentimiento con la cabeza y con un breve gemido, como si aún le pesara el templete en las espaldas. —Por ahí, por ferias, mercados, carreras, etc., supongo, ¿verdad? —Volvió a preguntar el caballero soltero. —Así es, respondió Short, casi por todo el oeste de Inglaterra. —He hablado con compañeros suyos de profesión que han estado por el norte, el este y el sur, precisó el anfitrión algo precipitadamente, pero con ninguno que haya estado por el oeste. —Nuestro circuito de verano suele ser por el oeste, jefe, aclaró Short. —Por ahí nos movemos. —Hacemos el este de Londres en primavera y en invierno, y el oeste de Inglaterra en verano. —Muchos días caminando con lluvia y con barro, y a veces sin ganar un penique. —Así nos ha ido en la parte oeste. —Permítanme que les llene los vasos de nuevo. —Muy agradecido, señor. —Acepto gustoso, expresó el señor Codlin, acercándole el suyo y apartando el de Short. —Sepa que yo soy el sufridor, señor, de viaje o en casa, en la ciudad o en el campo, con tiempo mojado o seco, con frío o calor. —Es siempre Tom Codlin el que más sufre. —Pero Tom Codlin no puede quejarse por eso. —Ah, no. Short puede quejarse, pero si Codlin refunfuña, aunque sea una sola palabra, entonces abajo Codlin, abajo Codlin. —A Codlin no le corresponde refunfuñar. —Nunca. —Codlin no deja de ser útil, observó Short con una mirada maliciosa, pero no siempre tiene los ojos abiertos. —A veces se queda dormido, ya sabe. —Acuérdate, si no, de lo que pasó en las últimas carreras, Tommy. —¿No vas a dejar nunca de restregármelo por la cara? —Se quejó Codlin. —Además, ¿cómo iba a quedarme dormido cuando estaba recogiendo una cantidad superior a los cinco chelines? Yo estaba atendiendo mi negocio y no podía tener los ojos en veinte sitios a la vez como un pavo real, como tú tampoco puedes. —Si yo no pude retener a ese viejo y a la niña, tú tampoco pudiste. Así que no lo vuelvas a sacar a relucir. —Estarás tirando piedras contra tu propio tejado. —Vale, es mejor dejar ese tema, Tom, asintió Short. —No debe de interesarle mucho al caballero, digo yo. —Pues no deberías haberlo sacado a relucir, replicó el señor Codlin. —Yo pido perdón al caballero en tu lugar, que eres un charlatán que no hace más que Cascari no se da cuenta de lo que dice. El anfitrión había permanecido sentado en perfecto silencio desde el comienzo de la discusión, mirando a uno y a otro, como esperando la oportunidad de hacer una nueva pregunta o de volver al asunto del que se habían desviado. —Pero, desde el momento en que el señor Codlin fue acusado de falta de atención, su interés por la discusión no dejó de ir en aumento. Un interés que ahora había alcanzado su clímax. —Ustedes son las personas que busco. —Exclamó. —Las personas que ando buscando desde hace tiempo. —¿Dónde está ese anciano y esa niña de los que hablan? —Señor. —Preguntó Short, vacilando y mirando hacia su amigo. —El anciano y su nieta, que viajaban con ustedes, ¿dónde están? —Les aseguro que saldrán ganando si me hablan de ellos. —Ganarán más de lo que imaginan. —Los dejaron, dicen, en el transcurso de esas carreras, creo entender. —La última vez que se les vio fue en ese lugar, y luego se les perdió la pista. —No disponen realmente de ninguna pista, no pueden sugerir nada para dar con ellos de nuevo. —No te he dicho yo siempre, Thomas, exclamó Short volviéndose con una mirada asombrada a su amigo, que seguro que había una orden de búsqueda de esos dos viajeros. —¿Qué lo decías tú? —Objeto el señor Codlin. —No he sido yo quien te ha dicho muchas veces que esa bendita niña es la criatura más interesante que he visto en mi vida. —No te he dicho siempre que la amaba y la adoraba. —Preciosa criatura me parece estar oyéndola ahora. —Codlin es mi amigo, dice con una lágrima de gratitud que le baja por su mejillita. —Codlin es mi amigo, dice, no Short. —Short no es malo. —No tengo nada contra Short. —Es buena persona, creo. —Pero Codlin me quiere de verdad, aunque no lo parezca. —Mientras repetía emocionado estas palabras, el señor Codlin se frotó el puente de la nariz con la manga y, sacudiendo la cabeza lúgubremente de lado a lado, dejó al caballero soltero inferir que, desde que había perdido de vista su querida encomienda, la paz y la felicidad habían volado de su espíritu. —¡Cielo santo! Profirió el caballero soltero, paseando de un lado a otro de la estancia. —Por fin encuentro a los hombres que buscaba, pero solo para descubrir que no me pueden dar ninguna información ni ayudarme. —¡Ay! Mejor haber seguido viviendo como siempre, día tras día, sin haberles encontrado nunca, que ver ahora todas mis esperanzas por los suelos. —Un momento. —exclamó Short. —Hay un hombre que se llama Harry. —¿Tú conoces a Harry? —No, Tomás. —Ah. —No me hables de Harrys, replicó el señor Codlin. —¿Qué puede importarme a mí un Harry cuando pienso en esa preciosa niña? —Codlin es mi amigo, dice ella, mi querido amigo Codlin, que siempre busca lo bueno para mí. —Yo no tengo nada contra Short, dice, pero siento un afecto especial por Codlin. —En cierta ocasión, prosiguió el caballero reflexivamente, me llamó Papá Codlin. —Creí que no iba a aguantarlo. —Caballero, un hombre llamado Harry, dijo Short, apartando la mirada de su egoísta colega y mirando a su nuevo conocido, que tiene una compañía de perros bailarines, me dijo un día de pasada que había visto al anciano viajando con un museo de ser ambulante, al que el tal Harry no conoce. —Como el viejo y la niña se marcharon en secreto, y nadie ha vuelto a verlos en esa parte del país, no me preocupé más del asunto y no le hice más preguntas. —Pero puedo hacérselas ahora, si lo desea. —¿Se encuentra ese hombre en la ciudad? —preguntó impaciente el caballero soltero. —Dígamelo enseguida. —No, no está, pero estará mañana, pues se aloja en nuestra casa, respondió el señor Short rápidamente. —Entonces, tráigamelo aquí, pidió el caballero soltero. —Tomen. —Una moneda de un soberano. —Si logro encontrar a estas personas con su ayuda, esto habrá sido sólo el preludio de lo que vendrá después. —Vuelvan mañana a verme, y reflexionen sobre este asunto, aunque no hace falta que yo se lo diga, pues lo harán ustedes por su propio interés. —Ahora, denme su dirección y déjenme. —Dada la dirección, los dos hombres partieron, la gente partió tras ellos y, durante dos horas mortales, el caballero soltero paseó con inhabitual agitación de un lado a otro de la habitación, por encima de las cabezas asombradas del señor Eswebeyer y la señorita Sabgy Brass.